Y me dio pena Hola, buenas tardes ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenido a la presentación de su programa Segundo Final En esta ocasión le saluda a su hermano y amigo Crucito de los Santos En ara de presentar este tema que traemos para este día ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Hermanos, estamos viviendo en estos últimos tiempos Un ataque humanístico Está pasando algo que es muy dañino Y que atenta contra la salvación de las personas ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy en día se está viviendo un humanismo Porque el centro del universo Se ha tornado hacia el hombre Y usted y yo sabemos y entendemos Que el centro del universo El centro del universo en ningún momento puede ser el hombre Porque el que es desde antes que todo existiera Y que será por los siglos de los siglos Es Dios Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día nosotros vemos políticos Vemos atletas Vemos personas dentro y fuera de las congregaciones Que más que engrandecer el nombre de Dios Pues quieren engrandecer ellos Que hacen cosas Que lejos de que el objetivo sea que se engrandezca al Rey de Reyes y Señor de Señores Pues el objetivo es que ellos sean engrandecidos Y cuando me refiero a esto Voy a dejar de lado todo lo secular Porque estoy hablando para un público cristiano Un público que se supone está esperando a Jesucristo Un público que se supone es el público que Jesucristo viene a buscar Entonces, ¿Qué decir hermanos? Cuando la Biblia dice Que él no comparte su gloria con nadie Refiriéndose a Dios ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que ninguno que se quiera engrandecer aquí en la tierra Puede tener parte con el Señor en el cielo Porque la palabra expresa claramente Jehová da gracia a los humildes Más al altivo Lo mira de lejos Entonces la pregunta es ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tú qué haces en el Evangelio? ¿Engrandeces el nombre de Dios? ¿O te engrandeces tú sobre los demás? Hermano, da pena De verdad da pena Pero yo veo mucha gente Que lejos de engrandecer Al que murió en la cruz del Calvario Cuando están cantando Cuando están predicando Pues se engrandecen ellos Yo veo Evangelistas Entre comillas Y me disculpan los que sean evangelistas Pero Yo no le puedo llamar evangelista A una persona que se predica A sí mismo Que todo lo que habla en medio de un mensaje Lo habla de sí mismo Y que en medio de su mensaje Que usted no escucha a Cristo Por ningún lado Entonces ¿Qué estamos predicando? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos De parte de Dios en esta tierra? Es engrandecernos nosotros Ir a una plataforma Ir a una iglesia Ir a un púlpito Y decirle a la gente Yo fui a Estados Unidos Yo fui a Cuba Yo fui a Miami Cuando estaba predicando en Miami Caían los enfermos Cuando estaba predicando en Estados Unidos Los paralíticos se sanaban Sí, los ciegos veían Excelente Eso está muy bien Y tiene que suceder Porque son las señales Que nos seguirían Según dice Marcos 16 16 y 17 Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Pero ¿Tú lo haces Para engrandecerte tú? ¿O tú lo haces Para engrandecer Al que lo hace A través de ti? ¿Cuál es el objetivo? Hermano Gente que duran una hora Predicando un mensaje Y usted no escucha Nada de Jesucristo Todo es Mire yo hice Y cuando yo esto Y cuando yo hago Y cuando yo hablo Y cuando yo me muevo Y cuando yo levanto la mano ¿Y qué cuando Jesucristo se mueve? ¿Y qué cuando Jesucristo obra? Cuando Pedro y Juan Encontraron al paralítico En la puerta de la hermosa Pedro y Juan No le dijeron al paralítico Yo no tengo nada que darte Pero lo que tengo te doy Ellos no dijeron En el nombre de nosotros Escuche bien Ellos no dieron En el nombre de Pedro y Juan Tú te vas a levantar Porque nosotros somos Dos hijos del grande Nosotros nos hemos metido Hemos conocido Al que vive y reina Nosotros anduvimos con él Y por eso En el nombre de nosotros Levántate y anda No, no, no Ellos dijeron Nosotros no tenemos Nada que darte Pero en el nombre de Jesús Levántate Toma tu lecho Y anda En el nombre de Jesús Y ni siquiera eso estamos Escuchando hoy en día Estamos viendo Mucha gente Que se ufanan Mucha gente Que se ensobervecen Mucha gente Que cuando suben Al púlpito Creen que no Conocen a nadie Que cuando suben Al púlpito Creen que ellos son Los más cristianos Del mundo Que no hablan Con nadie Que no se ríen Que tienen la cara Amarrada como un machete Porque han entendido Que ellos son extraterrestres Que son de otro nivel La palabra de Dios Es clara Y dice Que ninguno Tenga más alto concepto De sí mismo Que el que debe tener Y Dios Es Dios de todos Y ya no hay distinción No hay diferencia Entre uno y otro ¿Por qué yo digo esto? Porque es lamentable Que una persona Que ande Predicando la palabra De Dios Que ande cantando Alabando a Dios Tenemos una corriente De adoradores Y que bueno Por los adoradores Porque todos Debemos ser adoradores Y dígame usted hermano Entonces que hacen Estos famosos adoradores Y adoradoras de hoy Van a las iglesias Y cantan Para que los vean Algunos entran Solamente cuando Le toca cantar Cuando terminan de cantar Vuelven y salen Alcen un corito Así mismo como lo escuchan Hacen un corito afuera Y se van de una vez Y eso no es lo que Dios Quiere Eso no es lo que Dios Está exigiendo Dios lo que quiere Es que el que le adore Le adore en espíritu Y en verdad Él le dijo a la mujer Samaritana Créeme mujer Que la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y en los ministerios Que da el Señor Hablando en Efesios No dice Y él hizo A unos apóstoles A otros maestros A otros profetas A unos evangelistas A otros pastores Y a otros adoradores No dice así Y por qué yo digo esto Tengo algo En contra de los adoradores No Lo que pasa es Que todos nosotros Debemos ser adoradores Todos nosotros Debemos ser adoradores Y el hecho de que usted Cante o entone Un ching mejor que el otro No lo hace más especial Y vamos queriendo Buscar prebenda Y vamos queriendo Buscar esto Ese es otro tema hermano Las personas Que andan predicando El evangelio hoy Sea cantado O sea predicado O sea hablado Que es lo que están haciendo Muchos de ellos Lo que andan Es buscando dinero Muchos de ellos Andan buscando dinero Y el dinero Los va a llevar Al infierno Porque cuando Partan de esta Tierra Creyendo que tienen La salvación asegurada Porque predicaron Y se convirtieron Miles de gente Con ellos Al final van a llegar Donde Jesús Y Jesús le va a decir Apártese de mí Que yo a usted No lo conozco Entonces le van a decir A Jesús Señor Pero en tu nombre Predicábamos En tu nombre Echábamos fuera demonio En tu nombre Yo iba a las iglesias Y predicaba Y él le va a responder ¿Sabe que le va a responder? Sí Pero tuviste tu recompensa Allá en la tierra Porque lo que tú buscabas Lo obtuviste Tú buscabas dinero Y dinero Te dieron Así que Apartaos de mí Al fuego eterno Yo quiero llamar la atención Yo quiero llamar la atención ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para agradar a Dios? ¿Para agradar a los hombres? ¿O para agradarte tú mismo? Para ufanarte como el pavo real Que todo el mundo te vea Excelente Excelente Todo el mundo te va a ver ¿Sabe cuándo todo el mundo te va a ver? Cuando Dios te exhiba No te exhibas tú Como una botella de refresco En un freezer No, 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 no Deja que Dios te exhiba A mí me impacta mucho hermanos Cuando yo leo a Jesús Cuando leo la historia de Jesús ¿Cómo es que este hombre Siendo Dios en la tierra Viene sana a una persona? Y va y le dice Mira, no se lo diga a nadie ¿Y nosotros hoy qué hacemos? ¿No se lo decimos a nadie? No, 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 no Mientras no nos están grabando No empezamos a predicar ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando Es pantalla Lo que estamos buscando Es que la gente nos vea Lo que estamos buscando Es que el mundo vea Que yo sí tengo Que yo sí hablo Que yo sí hablo duro Que yo zapateo Uy, déjame decirte Que zapatear y hablar duro No te garantiza Que tú tengas la unción Y mucho menos te garantiza Que vayas al reino de los cielos Lo que garantiza Que vayas al reino de los cielos Es que tengas un corazón Conforme al corazón de Dios Que sepas humillarte Que vivas conforme A la palabra de Dios Y que entiendas Que tú y yo Somos iguales Que tú y yo Que entre nosotros No hay diferencia Eso es Lo que Dios te manda De cada uno De nosotros Déjame tu comentario Si quieres Yo te respondería Un saludo a todos Aquellos que Escuchan el programa Y que me siguen En las diferentes redes sociales Déjame tu comentario Puedes estar a favor O en contra No importa Porque cada quien Tiene un criterio Y hay que respetar Ese criterio Este es el mío Y vengo sufriéndolo Desde hace mucho tiempo Y tomo este espacio Que me brindan las redes Para compartirlo con ustedes Suscríbanse a mi canal De Facebook Si usted Está interesado En que cada vez Que yo suba un programa Le llegue directamente Suscríbase Y active la campanita Dele me gusta A la página Segundo final En Facebook Y Simplemente Usted va a ser Pues un Oyente fijo De mi programa El Señor Dios Todopoderoso Les bendiga Y le colme De sus ricas bendiciones Y recuérdese ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo Es que el hombre Lo vea Y lo aplauda Ya tiene su recompensa Pero si su objetivo Es que Dios Lo bendiga Lo bendiga Y lo re bendiga Pues Dios Lo va a hacer Dios Lo va a hacer La palabra de Dios Dice Y lo dejo con esto Lo dejo con esto La palabra de Dios Expresa Que Si tú te entras En lo secreto Y le pides A tu padre Que está En lo secreto Tu padre Que está En lo secreto Él Y solamente Él Te recompensará En público Dios te bendiga Y Dios te guarde